No quieres hacer nada por mi papá, yo lo sé, Bacamo. Voy a cambiar y ya dije que ahora si me hablan, que me hablen, pero yo ya no voy a andar así como... Camilita, usted no era así cuando entró al canal, no era tan así enojada. No, por eso le digo que... ¿O siempre ha sido así enojada vos en tu casa? Sí, pero por cosas así, si me hacen así, pero yo que sea así enojada, no, porque... Es que ella, mire, esta es la forma, la expresión de la cara. La cambia rápido, es como la Jennifer, más o menos tu modo, que cuando se enojan rapidito cambian la cara y... La Jennifer. Más cambian rápido, cambian la cara. Si yo hablo, hablo así fuerte, no es que yo esté enojada. A mí se me nota más en el garbo y en cómo respondo, porque... Cómo responder, porque no pensar lo que vas a decir, solo lo decir de un solo. ¿Expresiones o expresiones extra? Por ejemplo, hoy en la mañana la norma juega, me la dejaste calladita, pero la norma mejor se quedó callada y no dijo nada. Si, 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 porque no me gustó, porque sabe por qué, porque ella no sabe bien, no sabía. O sea, de que ella sí sabía y lo único que te dijo Nayeli, si eso es por tu bien. No dijo eso. No dijo eso. vos no te metas que no sabes yo le dije si no sabes no opiné va es lo mismo ajá vos escuchaste ajá si y solo y solo era por y solo era por los aquellos licuados y dijo Nayeli si es portugués ajá agradecidas deberían estar dijo la norma ajá que les digo yo que yo compro la proteína ajá y agradecidas deberían estar si ustedes piden proteína nada es gratis en la vida aunque sea un repollo por eso y te dijeron vaya este es tu almuerzo vaya gracias porque si lo que necesitas te digo ese licuado a mi me gusta lo malo que a mi se me olvida tomármelo no te creo porque aquel día te dije carmen el licuado ahí está vaya ahorita me voy a tomar bien pero lo que pasa es que no estaba congelado y así sin congelar se siente raro no es mejor así congelar ayer me lo llevé para la huerta y me lo tomé antier me lo tomé todito pero le puede preguntar a todos a mi me gusta porque no queda como para qué rico quedaba más proteína el querer que le echan proteína más rico queda cuando yo lo empecé a tomar que usted me lo empezó a dar era el puro apio vale vale estoy enojada no pero solo así más paz y amor estamos celebrando de 8 años el pepino así más tranquila llevaba las boladitas este esa moradita ajá era peorante la proteína para qué ayuda la proteína para echar músculos masa muscular ponerse cholo hacer ejercicio ir agarrando musculitos y así ustedes las mujeres no agarran mucho músculo pero para eso hay que regar agarra pero agarra 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 que te está pasando con el ejercicio es que esta semana la agarramos así de descanso con la norma con la carrera pero ya este martes yo no agarrago descanso yo me entido bien yo solo vengo pero nosotros pero sabe que esta semana ustedes eran mis fieles espéreme es de compensación de cuando ustedes van de viaje nosotros venimos siempre a hacer el ejercicio pero no es más estamos hablando cuánto tenemos que nos vamos de viaje diciembre, enero, febrero, marzo es de compensación pero el martes para allá seguimos siendo sus fieles vaya vaya yo para la carrera el martes empiezo ay 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 hasta concurso venimos otro con la norma ay va a ver no me puse lo que pasa es que no siento eso yo no lo veo así yo no me refería yo no había nada licuado nada más que me olvidé tomar el mejor era de comer 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 yo no me comía y no ustedes comen así yo me lo comí como ella sabe comer y luego él pronto le dismarro a mí me gusta a mí me gusta pues si ustedes comen más de macal yo no había dado bien este bolado cierto si tenemos la maquinita no no porque no tal vez me digo no porque tiene boladito para ponerlo y no te herís que van a todos los días me a ver con una jana abri la mano comiéndomela bueno comiéndotela no sabemos pues si hola pero no vamos a hacer comiéndomela así si yo voy a comer si están dando duro con ese repollo fíjate ahí y teniendo una maquinita cuando así cuando estaban perdiendo por mitad les dije hola Camila y ese repollo es para el curtido muy fino están haciendo yo hice cuatro repollos miren en dos horas creo que lo hice rapidito con la máquina y queda bien bonito queda chivo y así igual las cenadoras también allí le habrán podido hacer si ahí se hace rápido ya terminaste vos bueno yo quería ser los nuevados la cosa es que vamos a seguir jugando y ya es tarde si entonces es que ahí es muy finito Carmen cuál sigue pero en el otro qué juego qué juego más quiero ver de los de antes está el de la pita con preguntas los huevos la corrida los huevos y todo eso pero más viejo que este está eso está el de la pita pero no hay va y cortó la pita ayer no 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 hemos cortado pero nos dijo que va a estar es de la leche pero es que como es bueno es de la leche es de la leche pero es que es de deshilar y todo eso yo la deshilo rápido pero leche que demás días me cuentan de las preguntas de los huevos eso no va a mojar lo que pasa es que es más largo que es más largo y un poco más es como los turistas esos que es de la leche para mí no tiene gracia para vos este es de la pita es bastante largo y nos sacamos los demás quizás el de la pita tiene más emoción que uno está así para ir eliminando uno por uno guapucha es de la pita tiene más porque uno está así ay no sé qué y no sé cuánto y con el miedo de que se la reviente pues sí pero es que se supone que ya iba a estar la pita desde ayer los globos si quieres yo le tiro agua así la agua ahí las tengo todas pero la pita no la pita no la hice porque si tengo el agua es de verdad me sale bastante interesante para hacerlo con el cual es de la pita no es que ese es clásico no es que está bueno porque porque se hace se hace rápido pues pero siempre así por ahí mira por lo que vi la amarrada yo veo que amarras si por lo que vi la amarrada así va ay no aquel día es que esto va a dar es que esto va a dar pero mejor que la agarra la boca cerca que estás enana para ver que tomo te queda de los pies donde la arrastra le he estirado así 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 arriba la mano por ahí y la ahí está bien ahí está bien cabalito yo digo que por lo que vi la amarrada va aquí va aquí la voy a cortar todas a la misma medida déjenmelo déjenmelo allá ahorita luego ya cuantas necesitas hijo 30, 40, 50 no 30, 40, 50 no tienen que ser por lo menos unas 60 pitas 60 pitas ya las va a tener ya las va a tener nomás va a hacer una vuelta tengo acá y ya cuando llegue a ir hasta aquí le dejo aquí a oye a ver cómo está la decoración y después no le voy a dar trabajando papayito vamos a hacer masajes porque usted usted solo hace masajes pero nadie me lo masaje a usted mira la bicha lo te dicen limpia hace mi masaje pero mira cuántas veces he visto una bicha mira pues cuántas veces he visto yo que alguien te esté masajeando pero por adelantado le pagó porque era así ve entonces ya va ya va cobrando ya va cobrando ya va cobrando ya va cobrando ya sabes a vos no te usan de masajista sino que de mensajista no por eso voy a... de mensajista que te usan a vos por eso mismo voy a ir a... el lunes este que viene que me da uno pero en todo el cuarto a Felipe no hombre el lunes que viene voy a ir bueno voy a ir allá afuera porque ya tenemos que ponernos en acción hey que chivo no me digan que ya están cansados ustedes dos no yo jugar quiero pero nunca juego pues si pero va a creer que ah eso es otra cosa usted dijo que iban a hacer otra cosa y están haciendo otra que pasó como es que adelantando porque como fui a ver a mi tío Foncho que estaba enfermo y como está y como nadie vi que estaba nada va entonces mando un mensaje y ya por lo menos estuvieron adelantando en la decoración entonces por eso se vinieron yo aprovechó un ratito la gente yo me fui a dar una vuelta fuiste hasta allá a acostarte y yo aproveché también a mi tío Foncho fíjate que vaya yo fui a ver a mi tío Foncho verdad entonces en lo que yo llegué mi tío Foncho lo tenía en el baño y entonces me senté la maca va después me recosté así para atrás va después me entró un gran sueño después me cerraron los ojos y en todo eso mi tío Foncho fue para una maca que estaba allá hasta abajo y dije yo bueno ya que me dio sueño voy a aprovechar de dormir como unos 5 minutos con unos 5 minutos que duerma yo cuando tengo sueño ya me levanto como nuevo y entonces me dormí como 5 minutos después me levanté fui a hablar con mi tío Foncho y después cuando estaba allí fue que yo vi que nadie hacía nada aquí en la sede no escuchaba había bulla de nadie entonces le mandé mensaje yo le dije ya te voy a ir expresando hacer la decoración yo le vi pastel está bonito yo no lo he visto si está bonito es que si hay cumpleaños tiene que haber pastel si no hay pasteles como que no haya cumpleaños para que en tu cumpleaños hubo pastel va y usted no hubiera habido pastel no hay cumpleaños no hay cumpleaños tengo una idea si no hay pastel no hay cumpleaños no hay cumpleaños entonces ya no voy a traer para mi cumpleaños no voy a poner pastel ya no voy a cumplir año solución y siempre va a pasar nunca se va a detener pero tengo tantos tiene cabalos que nació cuantos del 82 ya para 50 porque me humillan tanto dijo la melisa porque me humillan tanto dijo la melisa es que son envidiosos pero ya no vengo al 4k vaya bichos ahora si estamos ready vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenas que hay el televisor le puso la quena va 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 y cree que no explotan hasta la noche las vejigas mas tarde yo estuve se están explotando no o estas si son de las buenas esto dura 3 días mas negrita si son de las buenas si mire ve se lo va a llevar lo que sea más rápido porque no hay tiempo lo que sea más rápido ya no hay tiempo es cierto viejo mire ve y la n a donde va a ir vaya bichos mire ya no hay tiempo así que ajá vamos a jugar pues